Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, como os prometí ayer, hoy voy a hacer mi vídeo con Ionisa al destiempo, supongo que ya habréis visto vídeos de Everywhere, pero bueno, yo como prometí que lo haría y me quiero hacerlo, aunque sea tarde, pues nada, os lo voy a enseñar, si no lo habéis visto, si queréis ver más, así que nada, sin más preámbulos, vamos a probar un arcade, de locura, de 6 contra 6, para hacer 6 orisas al attacker, y así veis un poco el personaje. Bueno, ya veréis, si no lo habéis visto ya, el arma que lleva, lleva 200 balas, me recuerda un poco al cañón de Bastion, en modo centinela, pero no es hitscan, es decir, no es un soldier, los disparos tienen, viajan, tienen un tiempo de viaje, con lo cual, pues no es instantáneo el disparo, aunque van bastante rápido, no son fara, evidentemente no son misiles de fara, y ya veréis que no tiene pena retroceso, o sea, yo creo que se han pasado un poco en ese aspecto, ya veréis, es un tanque muy tanque, o sea, muy tanque y muy DPS, o sea, bueno, como todos están en este juego, y nada, ahora os enseñaré las habilidades, bueno, ya veréis que tiene la barrera, que la barrera tiene 900 de vida, vale, el cooldown que tiene son, no sé, 6 segundos, 6 segundos, no lo sé, lo que sí que veréis es que dura muchísimo más la, la, dura muchísimo más la, el escudo, y el cooldown, yo tiro, yo tiro el escudo, y tranquilo, o sea, se ha ido el cooldown, y aún, y aún está levantado el escudo, puedo tirar uno y reemplazar otro, o sea, no, no, eso está, está muy bien, después tiene, si no ves, el disparo principal, como veis, cuando dispara, es como digo, que se abre un poco, como veis, no tiene, no, no tiene, no tiene el proceso, casi, para el disparo, tiene casi, a ver, entonces, no me da la discusión, luego tiene esta, y esto lo puedes obtener cuando quieres, que como veis, hace como una especie de un pelo negro, o un Zarya, y atrae a la gente, y luego tiene el reforzar, que ahora lo veréis, que lo que hace es que lo que hace es que te reduce el dinero al 50%, y evita que te tiren al suelo, que hay guerra, creo, incluido, o sea, cualquier habilidad de control del personaje, o sea, la gente, no es el que hace, que la gente, que la gente tiene, que tiene ahí, que tiene ahí, y vamos a lidar con un poco, me han pasado, tica, ¿Qué es esto que estoy mirando ahí? ¿Qué es esto que estoy mirando ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora veréis, bueno, y veréis el ultimate, mi barrera, ¿veis? Hay un Dura Y me van dando, me van dando carga de especial por la barrera O sea, es decir, dura muchísimo Y en especial ya veréis que colocas un pirulo Que hace como el buffo de Mercy Pero tiene rango de, va por línea de visualización, tiene rango infinito Con lo cual es una burrada ¡Suscríbete! 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 ¿Qué había aquí? ¡Oh, más revistas! Se puede destruir Pero... Se puede destruir en el SDも Pero... Dura bastante Y buffa todo el mundo Si nos vamos a quitar el punto Somos tontos ¡Pero nada! 2 4 5 6 5 6 7 9 10 10 10 10 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 20 21 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada loco! ¡Es que es brutal! ¡Veis! ¡Es muy...! De anclarse en un sitio y a defender Es súper de defender ¡Vamos! No hacemos una cucha, le traes a disfrutar, eh Me veo demasiado pepino Mira, lo veo que te pones aquí en una foto Es que, mira, mira... mira la tarea Mira, mira la tarea Mi autocapto es casi todo Mira, mira... es un puñetero pepino es un puñetero, es un puñetero es un puñetero 400 de 9, 400 de 10, 200 de armadura es un puñetero, es un puñetero ¡Suscríbete! Como la pillas, como la he lanzado El personaje yo lo veo muy pepino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me olvidéis! ¡Suscríbete al canal! Jeje! No veas, macho O sea, 17.000 de... O sea, es una burrada Entre el Bastion Que lo han buffado Y la Yorisa Es que es un pepino Yo creo que está muy over No sé si... No sé si... Si la nerfearán... Bueno, la nerfearán, ok Pero yo la veo muy, 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 muy over Muy, 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 muy over De verdad Muy, muy, muy Está muy pepino Yo no sé si... Si... Yo no sé si... Vamos a echar otra bomba Yo no sé si... No hay nadie ¿Se ha venido del mundo? No, perdóname si no lo mucho Es que yo aún soy un poco monotarea Y dentro del juego me cuesta hablar así En plan tener conversaciones Pero no sé que esté jugando de gachundeo Vamos a pasear Yo supongo que la nerfearán Aunque no sé si entrará en el parche Más antes que viene A ver, tiene counters Tiene muchos counters, tampoco es eso que digan Es que es invencible Pero la veo bastante útil Como tanque, o sea Es que es brutal Tiene 400 de vida, no tiene 600 Tiene menos Pero bueno, es que tiene Lo de resistir un 50% de daño No sé cada cuánto es, ahora me acuerdo el cooldown que tiene Pero Es un 50% menos de daño durante un rato Como si te curan o lo que sea Y encima no te pueden dormir No te pueden derribar 10 segundos de culpa Esto si lo sabes usar bien Porque además lo puedes detonar cuando quieres Y lo sabes usar muy bien He escuchado de gente que era el bolso Para tirar a la gente con los barranquillos En los pozos, en el grupo de hilo Estas cosas Para tirarlos La verdad es que La verdad es que Y el diseño Aunque quizá lo han sacado tan rápido Que me da como que es como muy genérico No genérico Acknowledged Bueno, bueno, lo sacamos No tiene muchos de cuentos Tienen más valores para rascensos El equipo de hilo Y el equipo de hilo Pero bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo lo veo muy pepino, ¿eh? Yo lo veo muy pepino Para que en estos papas de control Es que... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, el personaje es! ¡Venga, venga! Bueno, bien, ¿no? ¡Bien! La verdad es que... El personaje... Es un tanque guapo, a ver... Yo soy main de tanque, yo soy main de diva Como tanque... Joder, también Está guapo Lo que pasa es que lo sigo viendo Me perdonáis, pero lo sigo viendo muy... Eh... Mucha munición Dispara muy rápido, no tiene retroceso Eh... ¡Hostia! Bueno, doscientos de armadura, bueno, sí Tampoco Pero reducción de daño Eh... ¡Hostia! Puede buffar a infinitos A infinitos aliados Eh... Con el especial ultimage Y lo pones... O va por línea de visión Tiene alcance infinito Esto supongo que lo limitarán Eh... Mientras tengas línea de visión El pirulo tenga la división Línea de visión contigo Estás... Estás potenciado Es una burrada Aunque lo puedan destruir Es igual Es una burrada Pikachu hizo por ahí Es una burrada O sea... La barrera dura mucho Y... Esa es algo que te la reyende Pero... Pero... Creo que tiene que bajar Lo que pasa ahí No veo Es un tanque Pero vaya No sé Es una vez lo que decía Es una mezcla entre... Entre un Bastion y un Raihard Pero es que es... Es un tanque Es un tanque Una vez fueron accedida Vamos... strong deutlich Hatta Llega Propag fato El sueño Gó precio Que te lo vas con Loешь Loешь Lo ves Tira Una Ven O Al Lo ¡Suscríbete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tira al revés! ¡Ay, pata libre! ¡Pata libre! ¡Pata libre! Me tiro a la barrería por ahí Voy a hacer el Pelica ¡Qué cabrón! La Ana, qué cabrón, qué cabrón Lo mato, lo mato, lo mato ¡Yo! Vamos a ver, el Reaper, macho No está haciendo lo que quiere, antes que veis y para que veáis un confronto, es que me pese a citar Y aún así le aguantas, eh, lo que va a caer La, 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 la... Llego si vende, ¿eh? Se veis un silencio, se veis un silencio ¡Suscríbete! ¡Es pero no! Tengo aquí, no lo sé, no lo sé Este es mi ultimitante T-Shark Me ha reventado Me ha reventado Mira que lo he escuchado eh Ay que nos matan, mata libre Por favor que nos matan El personaje esta guapo A mi me gusta, no se que os esta apareciendo a vosotros Lo que pasa es que a ver A ver si lo se Me muera ya que me hicieron esa guapo Siempre nos sacan el tiempo, la va a comprar el video Asi que Hello, hello No se es fiat No se es fiat No, no, no No se es fiat No se es fiat No se es fiat No se es fiat Bueno, vamos a ver Aora Ol, hol, hola, hola Que destrozo tio, que destrozo Columneando 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 Me he hecho un poco paquete Lucha de robots Vamonos para allá No te vas, no, perdón Es un par de motis No solo No solo Sal de motis Es un par de motis Es un par de motis Es un par de motis Estaba en el parís El carcantino Es un par de motis A ver Joder de control, lo veo muy, muy, muy pequeño. De control, lo veo muy, 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 muy. Adios, lo he puesto aquí por no sé Por no sé qué Y yo ahí para Iko, ¿eh? Para que me dispare, esto para Iko Disparame, disparame Me adopto para Iko No, 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 no No, 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 no No, 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 no a D.Va porque yo normalmente cuando no llevo a D.Va, me cogía el área como para como para usarla así así va bien, me explica igual este tanque no está mal, este lo voy a jugar y supongo que intentaré hacérmelo otro tag, no sé si main o sub, pero bueno, me supongo que seguiré haciendo main de D.Va pero haciendo sub con Oriza la verdad es que el personaje está está bien, el diseño es chulo y nada, pues ya esto es un poco lo que da de si voy a recrearme un poco en aquí esto es lo que da de si el 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 vídeo ya habéis visto el personaje en directo y nada cuidaos mucho y si no nos vemos por Overwatch nos vemos en el próximo vídeo que probablemente será de Overwatch también hasta luego que probablemente sea